Antes de subir esta información en YouTube, yo mucho pensaba ¿Cómo van a reaccionar la gente? O sea, ¿qué van a pensar? Porque aquí hay una información bien chocante La película que nos grabamos en Ecuador en 2010 Una película misteriosa que se llama La Bruja Sigue, sigue continuando en la vida real Mira, aquí lo que quiero decir, mi punto es que yo no pienso que en la vida real Esta chica es mala o es una bruja Ahorita van a ver lo que sucedió después en Brasil Yo no pienso eso que es mala, yo no juzgo a nadie Yo solamente asombrado Yo solamente comparo cine y realidad, nada más Claro, hay puntos diferentes, no todo es igual Pero mírate, fíjate cuántos puntos hay parecidos Con ella sí, no te recomiendo Ella tiene la fama de una tiburona Una devora hombres Cualquiera que está aquí, te recomiendo Pero ella no Que gente habla mucho mal de ella Sí, mucho ¿Sabes qué? Ah, no me importa ¿Qué me devora? Ya, ¿sabes qué? Ya me voy ¿Qué me devora? Espera, no Te hace un minuto Salgo de mi casa En punto de la noche Dos, dos, dos Hay luna y el día No dejes escuchar Es una lugar No dejes escuchar Es una nueva galáctica Está mostrando su tráctica Como yo no lo va Como yo no lo va Bienvenidos a mis casulos Nessie, el Galáctico El film va a sorprenderte Ló va a lo galáctica Ló va a lo galáctica Un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más duro un poquito mas duro un poquito mas duro un poquito mas duro un poquito mas duro Tomo 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 ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Ni! ¡No! 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 ¡Ni! ¡No! Ya llegó Muganova encarga Un fulano caen caso señor Un sobre cero de cartos Un gafoto y fuerza trobollón No hay sentimiento No hay monadro 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 Cuando me da la cara más fuerte Me da la cura Para me sentir fuerte Las imágenes que registraron toda a confusión Mostram Michael Falcón, luchador de MMA Na loja de conveniências De um posto de combustíveis No litoral catarinense O atleta assedia essa menina Que estava no caixa do estabelecimento A jovem não gosta e reclama da atitude Mas acaba agredida no rosto A menina então vai até a porta da loja E chama os amigos Que entram iniciando a briga Michael Falcón está com o também lutador Cauê Mena Dentro da loja, os dois saem no soco Com o grupo que protegia a jovem A briga continua do lado de fora da conveniência No pátio do posto Até que esse jovem de casaco vermelho Pega um pedaço de pau E atinge os dois lutadores Cauê Mena desmaia na hora E continua sendo agredido Com chutes e socos Ainda desacordado Um homem volta E agride novamente o lutador Que permanece caído no chão É possível ver também O momento em que Michael Falcón É agredido na cabeça e desmaia Os dois foram socorridos E levados ao hospital Michael Falcón sofreu ferimentos leves E foi liberado da unidade O outro lutador Cauê Mena Permanece na UTI Do Hospital do Coração Em estado grave Apoie Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 lo bien interesante es que si comparamos los detalles del vídeo y de mi película se coinciden muchas cosas la pistola la aparición de la mano la flash black ahorita vemos mira la pistola de la vídeo de 2013 aparece esa vampira o algo si los flash black en vídeo algo sucede con la cámara supuestamente ahora la pistola de mi película la aparición de la vampira la mirada fíjate muy parecida ese es flash black o sea esto algo extraño con la grabación ataca al mano y yo no avanzo disparar lo mismo sucede con la policía él no avanza disparar o sea muchas cosas coinciden gente dicen muchas dicen en youtube que no es verdadero es falsitazo pero quien puede comprobar no hay ningún efecto especial en este vídeo es difícil de decirlo algo aquí y la única verdad que la bruja fue grabada antes y fue presentada antes y subida en youtube de 2012 es la única verdad y me fíjate en 2013 sucede dos cosas la pelea de en brasil y esta aparición de esta vampira fíjate que en año 2013 o sea una fecha misteriosa suceden esas cosas ahora la película fue grabada por christian f taledo presentamos en cinemac en año 2011 y subimos en youtube en año 2012 ahora cuando subí este movie en youtube algunas gente algunos empezaron a criticar dar consejos burlarse los colmillos de los vampiros son de plástico no es una película de terror falta presupuesto voy a contestar a esos saben lo todo si los colmillos son de plástico pero muerden de verdad no me hagan no me hagan no me hagan